que me hablan oye, algún, algún, o no, mira algún famoso que le tengáis confianza que le podamos hacer una broma ay no, yo no soy bromista, no, porque después me se enoja como que te voy a ir a reír lo que pasa es que mira, yo puedo hacer la broma y todo eso, pero después si me hacen una broma a mí, yo dejo la marra así que no, porque sangre va a tumbar y todo oye, yo podría hacer una broma así ya, si, hagamos una, yo te apaño a ver, si, hagámosle una broma a ver a ver, déjenme buscar ahí la pa mediano yo a la pa mediano le voy a hacer una broma yo sí la tengo, pero no no puedo hacer a ver si, tenemos muy buena onda con la pa mediano si, si lo cacho una broma a la camarita al balbi, al pa mediano la ponen saludo a Karen saludo oye, ya me queda no me queda ni oye llama al peluche dicen por ahí si, por ahí nos whatsappiamos no, mentira ya no, ya porque ya no ya no no, ya no a ver, qué broma puede ser así como Naya por fin mandarle salud a hija Javier Ortega un beso gigante broma malisma no se enaja mi amiga aparte debe estar viendo ya, al flaquito José o al al camponito al barto oye, el otro día vi al barto en la disco ahí estuvimos compartiendo un ratito al barto ¿qué le podemos decir? a ver al Dutch una broma que sea así como no sé creíble igual sí, bollo que la Naya está muerta ay, pero cómo ¿y qué le va a importar al barto esa güey? no, pero así como un bravido ya me ha hecho así la muerta igual puede ser o no así como decirle así como oye, Barto ¿sabes qué estaba compartiendo con la Naya? y no sé desintoxicó esta camada no sé qué hacer ay, ya ya, a ver ¿te voy a hacerte la muerta? voy a tener que aguantarte, sí, bo ya, sí ya voy a intentar, va Barto, ¿sabes qué? fue el primer número que me salió sí, bo ya, digamos esa güeya ¿cómo? ¿cómo? ¿reguí una persona, bo? me voy a reír ahora para no reírme sí, bo bueno no puedo mostrar porque está el número pero ¿qué dice? no respondió a ver espérame, ya me tengo me está llamando espérame, me voy a hacer la muerta así como que dile como que le dio le pasó una hueá no sé ¿dónde está ahí? ¿qué estáis haciendo? ¿en serio? ¿qué estáis tomando? oye, bo tengo un problema bueno bueno, es que la verdad es que no te iba a llamar a ti pero se me marcó pero no importa es que estaba con una una invitada y y tomó mucho y como que se anduvo desmayando ¿qué le puedo hacer? ¿qué le puedo dar? vos que igual ahí he estado en hartos carretes le digo como la pálida ya, pero ¿quién está? ¿dónde estáis? en mi depa estoy desesperado ya, y hermano ¿pero qué? ¿jalo t***o algo? eh, sí como que jalo igual ¿y hay alguna amiga de confianza de ahí? porque ¿sabes lo que funciona? que le meto un t***o ¿qué? 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 abuelo ¿no? ¿qué? 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 ¿cómo me decís eso? espérate 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 te la voy a mostrar te la voy a mostrar que no sé qué hacer abuelo ¿qué es la naya? ¿qué es la naya? ¿qué es la naya? ¿qué es la naya? no, no, no ¿cómo se te ocurre que me van a meter en un hielo? ¿qué es la naya? no, no, no me aguanto oye, abuelo ¿cómo decís eso? ¿qué es la naya? ¿esa es la naya? ¡qué saludo? oye 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 estamos en vivo culiado oye saluda 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 a la gente de Twitch pronto te vamos a invitar el barto que le está muy hielo oye no hiciste salud salud no hiciste la noche chau salud chau llamamos al ¿al quién más? ¿cacha? ¿al Fórez? uh-huh ¿cuál le podemos hacer al Fórez? ¿la misma o no? ya sí pero ahí no pero el Fórez no creo que nos responda eso Fórez 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 hola hola ¿a dónde estás? ¿a dónde estás ahí? ¿a dónde estás ahí? hueón hueón tengo tengo problemas ¿qué te pasó? ¿qué te llamas vos? que vos soy más grande pues más viejo ¿qué te pasó? hueón estaba haciendo una entrevista y la mina se calmó porque no me queda vos eh tomó mucho y se y se y se bueno hueón estaba haciendo una entrevista y la entrevista tomó mucho y se desmayó ¿pero estás en tu casa? sí hueón ¿conche tu madre? pero vos callás y pues si vos igual soy grande hueón no sé ayúdame ¿qué le tiró? agua ¿qué hueón? ¿la Javiera no calla? ¿fue a buscar al conserje? pero ¿y cómo le tomó el pulso? hueón 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 le da nomás a su tipo hueón en el cuello en el cuello ponele los dedos hueón aquí ¿en el cuello? aquí conche tu madre vos me estáis hueando no hueonao ya en serio vos no me voy aquí aquí a ver deja no no revive hueón me voy ¡tú no te la wea soy! ¡tú no soy fresiva! no me voy no me voy no me voy Oye, oye, pero es que. Oye, llamé al Bartó y le hice la misma broma, adivina lo que me dijo. No, oye, estamos en vivo.